Yo tengo un sueño, porque sueño con el día en que el Estado haya sido por fin desmantelado y solo sea recordado como una oscura y tenebrosa reliquia histórica. Sueño con un mundo en el que la lógica y razón de Estado, junto con los conflictos sociales y violencias sin fin que generan, hayan desaparecido por completo y para siempre. Sueño con un mundo sin Estados que quieran acumular el máximo de territorios y seres humanos a los que explotar y expoliar fiscalmente. Sueño con un mundo en el que los burócratas no laven el cerebro de nuestros hijos ni los consideren propiedad del Estado. Sueño con un mundo en que esa gran mentira, que es el Estado del Bienestar, haya sido sustituido por el verdadero bienestar sin Estado, especialmente para los más necesitados y vulnerables, y en el que la coactiva y prostituida justicia social haya sido sustituida por la prosperidad sin límite del libre mercado y por la solidaridad humana voluntaria basada en el amor, que solo es verdadero si es libre, pero no si se impone con la coacción o la violencia. Sueño, por tanto, con un mundo voluntario, autorregulado y anarcocapitalista, sí, y en el que todos los servicios públicos que hoy coactiva, inmoral y malamente proporciona al Estado, incluyendo los de la justicia, ojo, justicia con mayúsculas y sin apellidos, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito sean proporcionados, como explica la escuela austríaca, de forma plenamente moral, eficiente y privada. Sueño, en suma, con un mundo en el que el ser humano se libre, por fin, de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad. Con Javier Milei, y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva!